Hola, mi nombre es Michelle Kohn. Tengo 28 años de edad. Represento a la ciudad capital. Bueno, yo me siento muy contenta porque yo soy madre, me convertí en mamá a los 21 años. Siempre fue un sueño y ahora lo estoy cumpliendo gracias a que Miss Universe le abrió las puertas a todas esas mujeres que querían nacer. Ay, ha sido excepcional, me ha encantado. Es una experiencia totalmente diferente y bueno, muy, muy contenta de estar aquí. Sería un sueño hecho realidad, pero más que eso creo que podría yo inspirar con mi mensaje, que eso es mi objetivo más grande con esta participación. Quiero que mi mensaje pues inspire y perdure a todas aquellas mujeres casadas, con hijos y a la sociedad entera a poder lograr sus sueños porque no importa tu condición de vida, lo que realmente te define es el trabajo que hagas para lograr tus objetivos. Bueno, una vez estaba modelando en una pasarela de una marca muy reconocida, tenía unos tacones que me quedaban muy chiquitos y uno de ellos se me zafó a media pasarela. Entonces lo que tuve que hacer es quitarme el otro y llevarme los dos en la mano y modelar así. Creo que es lo más vergonzoso que me ha pasado en mi carrera hasta ahora. Actualmente trabajo en dos proyectos sociales. El primero combina una de mis mayores pasiones que es la creatividad. Yo tengo una marca de ropa que se llama Luca Beachwear, en donde hacemos trajes de baño para hombres y niños. Y ahí es donde saco toda mi creatividad a relucir y hemos decidido contratar grupos de mujeres sordomudas de parte de la Asociación de Sordos de Guatemala para que puedan ser parte de toda la producción y así poder promover la inclusión y el empoderamiento de la mujer. Y el segundo proyecto social que apoyo es a la Asociación de Libre Infancia. Este es una casa hogar, ¿no? Que recibe a niños que viven en el basurero de la zona 3 y les da programas y talleres acerca de salud, nutrición, educación, además de ser un lugar muy seguro para ellos. Un saludo a todos mis amigos de TV Azteca Guate. Gracias por vernos. Espero verlos en la final y que nos apoyen a todas las candidatas.